Los viajeros denunciaron ante Oriente Noticias el incumplimiento de medidas de bioseguridad en el transporte intermunicipal. Al parecer, conductores estarían sobrepasando la capacidad permitida para llevar población migrante. En este video, grabado por un viajero a bordo de un bus que cubría la ruta Cúcuta-Pamplona, logra evidenciar cómo el conductor viola el cupo permitido de 12 pasajeros de acuerdo a las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. Luego de pasar por el puesto de control policial ubicado en el sector de Los Acacios, estación el automotor para abordar a cerca de 25 personas, entre ellas migrantes venezolanos, que buscaban llegar al municipio de Pamplona. Este bus lleva pasajeros, 10 pasajeros conmigo, pero supuestamente más adelante, después de la alcabala, aquí va a recogerlos. Vamos a ver, esto es un grupo demasiado, que es insoportable. Ahí estamos mirando. Yo denuncio esto ante la opinión pública porque esto es inconcebible. Las denuncias sobre violación de medidas sanitarias y aglomeración de personas en redes sociales se han viralizado. Esta vez, un habitante del municipio de Los Patios, quien a través de su celular, captan el sector conocido como El Terminalito, la aglomeración de personas esperando abordar buses intermunicipales y de ruta nacional. Más de mil personas aquí apostadas. Hace presencia el tránsito y las autoridades de policía. Pero nada se lleva a cabo. La denuncia que hizo eco en las redes sociales permitió que las autoridades en el municipio de Los Patios efectuarán controles pertinentes en este sector, dando como resultado el sellamiento de cuatro establecimientos comerciales de venta de pasajes, quienes estarían embarcando y desembarcando pasajeros en lugares no permitidos.